¡Hola! Bienvenidos otra vez a XCOM... Los no elegidos, que en realidad no, lo voy a llamar al final La Guerra de los Desechados Para no aprovecharse absolutamente nada del nombre del DLC que va a salir dentro de nada Bueno, dentro de nada, aún queda un mes, aún queda más de un mes de hecho O sea, el 29 de agosto Que ya está para reservar en Steam y lo he reservado Y costaba me parece que 40 pavacos o 35, pero... No barato Pero lo importante es XCOM, pero va a tener un montón de cosas Han cogido, se nota un montón, han cogido un montón de cosas que están sacadas de mods De hecho, la mitad de los mods que tengo van a meter alguna opción De esos mods en el DLC, macho Muy descarado Pero van a tener cosas nuevas, y cosas nuevas es bueno también Así que eso, tiempos de carga a casco porro, también mola A ver, ayer estuve haciendo algunas pruebas Hay una cosa que hice, porque uno de los mods de la lista de mods no lo tenía activado Que es... Que lo he activado ahora Que es esto ¿Dónde está? Ah, demasiada gente Que en realidad es poca Tiene que haber más Randy Savage El mod de la voz Lo he activado después de iniciar la partida Para que no me saliera gente con la voz suya Porque quedaría raro Y se la he activado ahora y ya está Así espero que la gente generada aleatoriamente No tenga su voz Porque si no va a ser todo muy extraño que haya otra gente con su voz Así que nada Vale, pues... Nada más No hemos hecho nada más del otro día Creo que no teníamos... No estábamos buscando ninguna misión Ni nada Pero mira Ya tenemos cosas que investigar Los... ¿Cómo se llame alienígenas esto? Los... Líderes aliens Modificados Doctora Valen Armas de caza Ok Cargamento recuperado Perfecto Equipar Y ya que tenemos una cazadora alienígena Ningún bug en absoluto Se los equipamos Aunque pensaba que me darían las armas un poco más tarde Pero no, fíjate Aquí las tienes Toma armas Lanzador de rayos Pero el impacto es muy fuerte Y solo con rozar el objetivo Podría aturdirlo Pensaba que esa voz te la habrían desactivado Pero no Ya no sea muy manejable Pero en buenas manos Puede cortar cualquier cosa Que se interponga en el camino Bomba helada Y... Guardián de la sombra, ¿no? Pero por qué no Con este sistema de apuntado No hay excusa para no acertar en el blanco Eso del sistema de apuntado Te lo has sacado del culo Porque ese arma falla más que una escopeta de feria Pero bueno Lo que tiene es poderse volver a ocultar No otra cosa Eh... Materiales y videos un día Eso es bueno Vamos a ir para allá Tenemos la gente de asesor de refugio Que tiene que estar Y todo eso Tres de datos Vale Esto de aquí, por cierto Es otro de los mods Que es Fuerza 1 Que es lo que siempre te ponían Pero aparte te ponen F1 V2 Esto básicamente es la fuerza de verdad Y este es el nivel de vigilancia El nivel de alerta de Oye, aquí se está cociendo algo Pero realmente el nivel de fuerza Sigue estando a nivel 1 Pero así lo puedes distinguir Que a veces el número va a tener en cuenta Más la vigilancia que la fuerza Y en realidad los enemigos No van a ser tan tan fuertes Y a lo mejor te puedes arriesgar Un poquito más Buscando nuevas misiones ahí Materiales híbridos Vale Siguiente Eh... Muchas cosas Ahora puedo hacer armas láseres también Con lo cual es extraño Porque debería hacer primero Las electrotérmicas Estas Pero... No me las voy a saltar Las láseres no son tan tan buenas Es que Lo mejor de estas armas Es que son una mejora del pelotón No hay que comprarlas una por una Entonces están chetillas de esa manera Pero las comunicaciones de resistencia Me hacen falta ya Así que por ellas Oye Un momento Interesante Cuenta Hoku Ajá Estas transiciones no deberían salir Creo que los mods me la han vuelto a hacer Pero bueno Ya veremos Pero puede que los mods no funcionen O no bien Esto es maravilloso Esto nos pasó el primer día Estoy notando que uno de los mods El de que las transiciones sean inmediatas No está funcionando Lo cual Siempre mola A mí también me salen las transiciones Y no sé por qué Yo no sé por qué los mods se quieren Funcionar O dejar de funcionar Según le apetece a esto Si no creo que lo puedo solucionar Porque la solución va a ser seguro Que la misma que el otro día Revisar la integridad de X con 2 Que yo no sé por qué la lía parda Pero Vamos a suponer que las cosas van a funcionar Aunque puede que sea mentira Las transiciones tampoco molestan tanto No es que molesten Es que laguean Que es lo más Que es lo más importante De por lo que lo he puesto Sobre todo es mejor para Ordenadores ligeramente peores A ver Tenemos Se nos ha olvidado Cambiarle los iconos a la peña A los escuadrones Pero ya se los cambiaré supongo Me van a dar Un soldado Lo cual es bueno Que es técnico Mira tengo pocos técnicos Cristales de lelio y paquetes de datos No veo por qué no ¿A quién puedo? Uh No, no, no Mirad No me están funcionando los mods No me dice el nivel de infiltración Que voy a tener Los mods se han revelado De hecho Aunque sí que puedo dar Mira Este mod sí que se ha quedado activado Pero hay algunos mods Que se me han desactivado Misteriosamente No que se me desactiven Que XCOM ha decidido No reconocerlos Antes de ir a la misión Que voy a ir a la misión Vamos a guardar temporalmente Porque siempre tiene que fallar algo Y voy a activarlo Porque puedo Lo que pasa es que voy a tardar un poquito Vale Una hora Y cuarto Después Podemos hacer la misión en esta Paso una movida Que tendré que experimentar Luego después de que terminemos El live stream de hoy Pero los mods se me desactivan No que se me desactiven Que dejan de funcionarme Se me desordenan En el lanzador Y luego No funcionan algunos Y eso Da problemas He tenido que Eliminarlos todos Volverlos a meter Y llevamos un rato Probando cosas Así que Movidas Pero bueno Hay que hacer misión Y ahora mira Oh me sale cosas Me sale a cuánto Llegarán las Infiltraciones Y eso Asesino Podría ser Vosotros ya estáis subidos de nivel ¿No? Entonces que os den Que vayan Que vayan los novatos Okamoto El falso Michael Knight Y Rambo Perfecto Vosotros es solo Vamos No Que meta gente al azar Y ya voy quitando Podría meter a los dos del equipo Pero también están ya con habilidades Pero a lo mejor debería meter gente con habilidades A lo mejor puedo meter a Goopy Goldberg Y Randy Savage No sé por qué Estás sin objetos Te los debería poner y tal Debería poner objetos de curación También O sea que Frankie Santana te vas a quedar Y te voy a poner Como no tienes todavía el botiquín Te voy a poner la Con el botiquín ahora mismo te curarías de cerca todavía Porque no tienes protocolo de curación ni nada Te voy a poner la granada de curación Y así la probamos Dos HP Por turno durante tres turnos Es una curación un poco lenta Pero Es curación Y a más de uno a la vez Así que me vale Debería meter a Randy Savage A lo mejor a Goopy Goldberg no Pero a Goopy Goldberg le gusta subir de nivel Sin aparecer por las misiones Pero ahora ya estamos muchos Me gustaría no gastar datos por gastar Así que a lo mejor a la recluta Murra Y esta la saco fuera 85 A lo mejor puedo A lo mejor no me hace del todo falta Fénix Pero ahora mismo un curandero no me vendría mal Pero si voy a curar con la granada de curación A lo mejor no me hace falta que sea curandero curandero Porque hackear hackear No me hace súper falta Para rescatar de la prisión Sería bueno Utilizarlo para rescatar en misión Porque siempre puede llevarse alguna bonificación De más Pirateo Quita el falso Kamoto No Este es el núcleo de nuestro equipo De gente random Y estoy a lo mejor por quitarle la granada de curación Ponerle un botiquín Pero no usarlo en esta misión Y entonces ya llevo a 128% Ahora No puedo meter a nadie No tengo a lo mejor algún ninja Que tiene menos porcentaje De... Que era Sally Thompson la que estaba antes No Llevo al 102% Aunque sea otro random Pero así subo... Así subo reclutas que hay que subirlos Y todo eso Y Gupi Golver la llevo al final Y tú ¿Qué haces que no llevas objetos? Por amor de Dios ¿Y el guardián de la sombra? ¿Por qué está aquí? No se lo he puesto a... ¿La otra? ¿Se ha debido desequipar los objetos de forma... ¿Por qué sí? Veamos Granada de fragmentación Sin duda Granada cegadora Si puede ser Y armadura Tengo también esta otra armadura Pero creo que me da puntos de salud de soldado Y aunque me quita la probabilidad de crítico Prefiero las placas cerámicas por ahora Porque al fin y al cabo me va a dar más salud al final Me va a dar salud que no reciban heridas la gente Me da armadura, no salud, quiero decir Pero tal vez le podría poner las dos cosas Pero bueno Pon la granada de grillelo que es útil Ya lo sé Pero se la voy a poner a la... A la que tiene la clase de cazador alienígena Ahora la pregunta es ¿Quién quiere curar? Tú quieres curar Ya está De hecho el futbol harness también se ha desequipado Porque se han desequipado la gente las cosas ¿Qué tenéis en su contra? Ahora Como... Y esto se me olvidó mostrarlo el otro día Primero la katana principal Como katana está bien Y esto es otro de los mods Lanzador, cuchillo lanzador Que es para la clase esta de Samurai Que es de mod Que está bien Pero He puesto la granada curadora, ¿no? Tenemos nuevas armas Hay distintas armas Porque tengo el pack no oficial este de ampliación de armas Y esto es una SAW Que también es tocha Pero tiene distintas modificadores Quita un poquito menos Tiene menos cargador Pero Tiene más puntería y más movilidad Si quisiera más movilidad Pero Por otra parte Esto es un cañonaco Así que a lo mejor Cañonaco Pero esa puntería Para las misiones del principio Va a venir bien ¿Sabes qué? Puntería Randy Savage Aprende a apuntar Y también En lugar de fusil de asalto Puedo poner Rifle de batalla O bueno Su fusil Pero su fusil Ahí está Es muy bonito El rifle de batalla Quita movilidad Que es el fusil normal ¿Sabes? Que este fusil Lo han hecho nuevo Pero eso es que ponen Por defecto Pero para los novatos Tiene uno de cargador más El nuevo Pero tiene menos daño ¿Sabes qué? Prefiero más daño Mis novatos Como no tiene penalización de apuntado Quitar más al principio Estos Me quitan movilidad Pero movilidad Pero movilidad no me hace falta Es ese daño El daño me puede venir bien Como no tiene penalización de disparo Pero ese 5% de puntería Aquí me va a venir bien Quita uno menos de máximo Pero puntería Y tiene menos cargador Luego cuando aprendo sus habilidades De poder gastar muchas balas Para acertar siempre fijo Le cambio de arma Y ya está Pero por ahora estamos bien así Tengo modificadores que poner Reacción inmediata Eso me vendría mejor Para un comando Y en esta misión precisamente No llevo comando ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo A Guppy Goldberg Adelante Rambo no va con escopeta No va con nada ahora mismo Porque estamos Está de nuevo Está de reclutilla todavía Mientras tanto Me gustaría que se completara La investigación Y ir ampliando mi zona Cuanto antes mejor O encontrar una pista Encontrar una pista También me vale ¿A quién tengo? A estos mamarrachos Encontrar una pista Es importante Creo que no tengo La misión hecha todavía De conseguir una pista Así que tendré que ir con estos También podría ir con los veteranos Te voy a decir una cosa también Aunque como son pocos Y el resto están heridos Puedo meter gente Nueva La Ah Digo Si está el centro de guerra avanzada Que no lo está Si hubiera estado el centro de guerra avanzada Podría haber metido a alguien A que aprendiera cosicas Que hay habilidades de estas Que están muchetas Pero Esta misión es Importante Veteranos están todos heridos Menos estos tres Estos tres no están heridos Y no estar herido Es bueno ¿Tú al final no recibiste heridas? Pensaba que sí Sobre todo tú Que macho 6 de vida el tío A ti sí que te puedo No La granada curadora Ya la hemos puesto Me haría falta curas Así que te puedo poner el botiquín Pero a lo mejor estoy Descompensando mucho Pero esta misión es Relativamente importante Y no tenemos mucho tiempo Puedo utilizar el 50% extra Y meter a gente Santana ¿A ti no te he enviado A la otra misión? No Al final no te he enviado A la otra misión Pues vale Entonces Esperar Nuevo plan Estos cuatro mamarrachos También están subidos de nivel Sí Hice la primera misión Con ellos No me acordaba Vale Pues vamos a ver Puedo ir con vosotros Es una composición Que no me Disjusta Puedo ponerle a esto La reacción inmediata Generalmente A los comandos Le cambiaría el arma A la otra Pero como solo tiene dos balas No me vale de nada Así que hasta que no le pueda poner Cargador ampliado No le voy a cambiar de arma A la otra Puedo poner Con autocompletar pelotón Que vengan Frankie Santana por lo menos O la tía del pelo brillante Misterioso Que es otro de los pelos Que tiene este color Así porque sí Que por qué no Y quitar A ti Goku es parte del pelotón Puedo echarle Es turbio Tiene el pelo de Goku Pero además de otro color Es un personaje original No robar Y a lo mejor A la otra novata esta E ir con los dos Del equipo A de ayuda Aunque Necesito más mejoras En las armas Pero dos tíos Dos Dos comandos Dos tíos de estos No vienen mal Y tengo curación Y tengo Que es lo que tengo Que tengo de todo Lo que pasa es que voy a tener que utilizar 50% de mejora Pero con menos soldados Yo no iría a esta misión Vamos para allá Aunque estén todos subidos de nivel Y no voy a mejorar A los Novatos No quiero que salga mal Esta misión Si puede ser Que encontrar una pista Es Extremadamente importante A seguir golizmeando Pero quiero Irme a otros Sitios Lo más rápido posible Liberar rebeldes capturados Tengo bastante tiempo No me hace mucha falta Pero Vamos Así subo a los otros Más novatos Y estaré sin gastar datos Ni gastar nada ¿Quién sobra? ¿Tú por qué llevas casco? Algo estás escondiendo No me gustan los cascos Deja de verte la cara Esa escocesa Accesorios Me pierdo en los menús ¿Qué cara tienes? Bastante genérica No sé ni para qué miro Vuelve a ponerte el casco Tal vez puedes entrar en el equipo Pero tal vez no No lo sé ¿Quién tiene peores estadísticas? Dejadme mirar Aquí Puntería 75 Tú puedes entrar Tú regular Madre mía 64 macho Es un mundo blanco Mucho más cambiado 80 el El otro No sabes ¿Por qué tienes equipados los objetos? Pero luego me sale como que no están equipados Se han desequipado solos ¡Magia! ¡Eh, magia! ¡Ah! ¿Sabéis lo que quería hacer también? Antes de que me se olvide Es A B Que estaba por aquí Ponerle el traje este No me sirve de nada Porque ya tiene fantasma Por su propia cuenta Quería cambiárselo Volvete a poner el traje normal Por favor ¿El otro cómo es? Por mirar Curiosidad Eh Sigue siendo bastante lila No El normal Dios la estoy liando Ese Dejar disponible Dejar disponible ese traje para alguien Porque infiltrarme ahora mismo No llevo a ningún ninja La única que tengo Está de baja ¿Quién quiere ser Falso ninja? Por cierto Me sigue sobrando uno de vosotros Por lo menos ¿Tú qué estadísticas tienes? 71 de puntería No está mal Creo que me sobras Puede que tú 67 No tienes malas estadísticas realmente 60 ¡Pelo raro! A tu casa No, esta está bien ¡Guau! No me han salido malos Los mamarrachos Tú Tú creo que sobrabas Mira Vaya que sí sobra 65 de todas formas No es tan mala estadística Ahora sí Ahora sí Y alguien A lo mejor debería ponerle Con traje de infiltración Para poderme Mirar las cosas ¿Quién corre más de vosotros? 13 13 Tú no estás en el grupo Morgan Freeman Está a lo suyo 14 14 Va a tener que ser Ok Tú eres el 14 ¿Verdad? Aunque me gusta La cosa esa que te has puesto Creo que es el más de Bet Pero bueno Traje de civil Míralo Nadie sospecharía de él Son las gafas Ahora sí Puedo infiltrarme bien Guay Pues ya está Este tío será mi infiltrador Así de improvisado Pero bueno Y Morgan Freeman Sí va a estar de baja Muchísimo tiempo Mirar que tenga Para curar Tengo todo lo que tengo Que tener más o menos La reacción inmediata Esta mía Ya la he gastado Necesito Robarle más cosas A los alienígenas Infiltrarse El botiquín está puesto Pero ponerle el traje A B El otro día No valió para absolutamente nada Y fue muy tontería Ok Tenemos que salir de aquí Porque vamos a llamar la atención Muchísimo Pero mucho Mucho Mirad La fuerza Va a subir Centro de guerra avanzada Perfecto Quiero ver instalación Y por ver instalaciones Ahora mismo No sé si voy a poder Ahora justo no he dejado a nadie Para que pueda entrenar habilidades Pero esto es bueno Y hay que usarlo En cuanto pueda usarlo Que no se me olvide Dejar aquí a gente Y... Y ahora el científico Que he puesto Lo podría poner aquí Para que la gente Se cure más rápido El doble de rápido Pero en el refugio Ahora mismo Me está haciendo más Para encontrarme esas pistas Y para encontrarme Eventualmente La torre de radio Y todo eso Que es importante Pero... Pero Ea No es... Necesito científicos Ciencia E investigaciones Vale Fácil y sencillo Biotecnología Linigena Lo siguiente Y luego Estas armas Inmediatamente Que son muy buenas Y Europa del Este Y África Y Sudáfrica Efectivamente A ver Al siguiente refugio Al que iría Probablemente sería Europa del Este O Sudáfrica Porque tienen más conexiones Para acceder a nuevos sitios Con Sudáfrica Con Sudáfrica Enseguida puedo acceder a Australia Que estos dos Creo que son solamente dos zonas Y ya tengo una bonificación De... De continente Me vendría bien O a... O a Sudamérica Aquí abajo tengo más enlaces Y además el refugio es de 6 Voy a ir Ya Voy a ir ya ¿Para qué esperar? ¿Para qué? Para luego es tarde Creo que alguna misión Ha llegado al 100% Vale Sí ¿Cuánto tiempo queda? 14 horas Va a seguir extremadamente leve Parece que sí Pero esta Este más uno La fuerza va a subir Aquí va a subir la fuerza Enseguida Y alguna de esas misiones A lo mejor no va a ser tan Extremadamente leves Como Iban siendo ¿Qué ventaja tiene África? No lo podemos saber Hasta que no tenemos La... Torre de radio La comunicación de la resistencia No lo sé Hay que tener algo Que no tenemos Creo que es la torre de radio Lo que hay que investigar Lo que te dicen Las ventajas de los continentes Aunque con uno de los mods Lo puedo mirar ya Qué ventajas va a haber Pero son un poco chetos Me voy a esperar a que me lo diga El propio juego ya De verdad Y ya decido a cuál ir Y cuál no ir Pero en el mod Realmente puedes Puedes mirar Puedes ver Pues las ventajas En realidad son estas Y las puedes saber De antemano Recuperar el objeto ¿Vale? Bien Con lo cual Tenemos que huir De esta zona Con lo cual Tenemos que tirar La evasión Y todo eso ¿Y qué equipo llevo? ¿Llevo el equipo de Goku o no? A Goku le tengo que cambiar El traje Que no puede ir con corbata Y con los brazos esos Y el de pelo Tal vez a lo mejor también Pero Pero es que no se puede ir así Y el otro también Es que son Son la policía de la moda Uh, está Aparentemente lejos Es la policía de la moda Fíjate Gerard Bohr Y Agustín Rux Que puede o puede que no El apellido es francés No sé dónde es Que van los dos con Corbata Y con los brazos Que no pegan Y van a ir juzgando Son la policía de la moda Van a ir juzgando A los enemigos Según los vayan viendo Pues tu traje No es bueno Para salir los domingos Así que Morirás por ello No tengo aquí Nadie que me haga de ninja Ni nada, ¿verdad? Y tú tienes botiquín Y no granada curadora Vale Ok Irme dando cuenta De que tengo Tengo camper La gallo Que esta me parece Que si que era francesa De verdad A campear Voy a ir por el tejado He visto Me ha spoileado el juego Que hay enemigos ahí Pero esto está bastante lejos Y esto parece un puente Aunque Esto va a ser bueno Porque Si subo aquí al hacker Este agujero Está hecho que ni aposta Esto no ocurre nunca Me va a venir muy bien Si puedo Voy a poder piratear Eso sin que me vean Que sería Bastante Bastantillo Ideal Así que Frankie Santana Que nada más que estuvo Mierda A lo mejor No voy a poder A lo mejor Vaya Me ha bloqueado El compañero Para que no pueda subir Que a lo mejor Ya aparecía Míralo A la policía de la moda Ya aparecía A lo mejor Necesitan pantalones Cortos también A lo mejor Se van a pelear Con Hilde Pedersen Pero bueno Ya estamos otra vez ¿De dónde has salido tú? Digo Si no me ven Puedo subir hasta ahí arriba Y ya está Y no tengo a nadie Que pueda infiltrarse Claro Controlar enemigo Las probabilidades son Bastante bajas Y como no me ha visto Nadie más Pero Oh Dios La detonación del contenedor Ahora Claro Ahora vamos a tener que ir A correr prisas ¿Sabes que se me ha olvidado utilizar? Esto Que es otro de los mods Protocolo de escaneo Gratuito A ver quién hay Pues sí Hay enemigos ahí dentro Ya los vimos Ahora ya no va a poder ser La infiltración Tan Sutil Como esperaba ¿De dónde salen Los putos bichos estos? Pero tengo que acostumbrarme Porque nunca me acuerdo A lanzar el protocolo Este de escaneo Antes de ir yo A los sitios Porque nunca lo hago No esquives Tiene 20 de esquivar el bicho Eh Ah mira Tiene niebla roja Paju Un 69% No sé dónde estás pisando Ah no Estáis italiana Pero vale Ahora habrá que ir con cuidado Pero yo no he visto nada más Por aquí abajo Debería estar relativamente despejado Como para poder mirar por aquí Y no ver nada Hemos visto algo El protocolo de escaneo Me ha engañado Fabuloso Y he gastado ya mis dos disparos De mi comando Pero ese se ha quedado Sin cobertura El solo Pero para atacarle Debería quedarme yo Sin cobertura Lo cual no es ideal Hablemos de granadas Uh Corre y disparar Si solo llegar a un cuadrado más Madre mía De verdad ¿Por qué odias las coberturas? No Vale Ahí sí que ha visto Ahí sí que ha ido el drone Y no ha visto a nadie Que no haya visto a esos dos Que están un poco paralado Pero estos estaban en medio De la trayectoria del drone Ahí me estás flanqueando De gratis ¿No? Porque ¿Por qué no? Goku Así no podemos seguir Podría cegarle Pero claro Mi idea era Quitar coberturas aquí Pero es que ahora Me están flanqueando De la hostia ¿Tu drone exactamente Pa' qué me sirve Lo del protocolo de escaneo? Porque no has hecho nada Mangurrián Voy a tener que dejarla en guardia Porque no me queda Nada más que un movimiento Tienes cinco de vida Lo cual no es todo lo malo Aunque ese es capitán Y te puede matar A lo mejor te puede Hacer lo de Ponerte como objetivo Podría cegar a los dos de atrás A lo mejor Si puedo Pero el que me sigue flanqueando Sigue siendo el mayor de los problemas O intentar aturdir El problema es que Este está muy cerca Y podría flanquearme Si dejo a la gente en guardia Evita que más o menos La gente se mueva Pero esta cobertura Solo es parcial Y aquí me flanquea Claro que el plan Va a ser cegar a todo el mundo E intentar E intentar evitar males mayores Vale He cegado a dos Pero son los dos que más me preocupan Los dos que están más cerca Para poder flanquearme ahí Y a más gente ¿Por qué no? Uh, con la iluminación Parece dorado Un robot de esos dorados Lo vendes y te forras No marques No marques ¿Para qué marcas? Y ahora este Ya no va a fallar Por la marca Joder Ha rozado Menos mal ¿Ese ha quedado sin cobertura ni nada? No, está en cobertura Acojonante Y el correr y disparo Lo he gastado ya ¿Y tú qué haces moviéndote también? ¿Sabéis que hay más gente No hay arriba? Que a lo mejor Os quieren matar también No ha entrado en pánico No sé cómo A ver El cúculo que pasa es que tiene un escopetazo aquí muy bueno Por mucha niebla roja que tenga Pero hay un tonto en guardia Y no tengo reflejo relámpago Claro, ¿eh? No, no tengo las ventajas todavía Tengo que correr y disparar solamente Tengo dos disparos No tengo granadas Necesito granadas Hace falta ¡Hombre! ¡Mira! De ti estaba hablando precisamente Ese tonto de ahí lejos Me cae regular solo Nunca llegaré a nadie Aunque El problema es que Goku se puede encargar perfectamente de este Pero se queda en una posición mala Vamos a tener que recular Pero los contadores van a estar Le tenía que haber quitado la cegadora, por cierto Más granada siempre es más bueno Botín destruido Da igual Tonto muerto Camper, ¿puedes campear? Eh No Hombre Este 42 me haría mucho bien Si acertara ¿Puedo Alguna otra persona dispararle a ese? Yo creo que no Uh, un botín Necesito esos botines No tengo botines Este tío es el que más me está molestando 1% Tengo que huir pero no puedo huir sin activar el disparo en guardia Mi otra opción es que alguna otra persona Primero Mi primera opción va a ser intentar acertar este disparo de casualidad Deja de flotar en el aire Hostia, la casualidad Vale, pues se acabó la guardia Ah, mira, a veces acierto porcentajes Goku, tienes que salir de aquí Había un médico, ¿no? ¿Quién era el médico? ¡Médico! Por favor, cámara, no me hagas estas cosas ¿Quién es el médico? ¿Quién quiere curar? Que esta vez he traído un médico Míralo, aquí estamos Ahora, este sitio es el peor Necesito cobertura completa Y no hay más opciones Que cobertura completa Puedes subir aquí arriba, Goku Que ya bastante has hecho Con lo tuyo Que ya te vale Ninguna cobertura decente Pero le tengo que sacar de aquí Que estás muy mal Tío, de verdad que no tienes ninguna cobertura completa Hacia ninguno de esos mamarrachos En el coche El problema del coche Es que no puedo No puede llegar mi médico al coche En un solo turno De hecho, ni en dos turnos Para poder curarle Tiene que hacer un remiendo por el camino Pero subirle aquí arriba De todas formas Estando Tal y como está No es ideal Hay una cosa que no he tenido en cuenta Es entrar en la casa Esto sí Esto está mejor ¿Dónde vamos a parar? Vale Ya está Tenemos sitio para curar Dios Cámara, no me hagas estas cosas Vamos a hacerle Un parcheado de emergencia Vaya por Dios Aquí creo que me vale también Creo que llega Vale, curale Por Dios Y déjate de tonterías Está detrás de cobertura completa En toda la casa Espero que no le den Por muy marcado que esté Ahora ya podemos continuar Seis turnos nos quedan Siendo descubiertos Nada más empezar Porque así es como mola Es De la forma Que me gusta Solo tengo tres balas En el cargador Me gustaría tener dos balas Para futuras Disparos Ya no está desorientado Puede que vaya por el que está marcado Pero la cobertura es completa ¿Quién más va a venir? Ahí está Reanimado Uh, hay un alien de estos Vale Cobertura completa Nada 21% No me preocupo Sabía que le iba a dar falsamente Es que no falla 35% 35% Y 19% De evasión Que tiene Goku Acojonante Para mí hay no echar gota Vamos Médico Tú delante Por cierto Hay alguien que se ha vuelto zombie Uy Me gustaría coger esa recompensa Que puede recogerlo mi Gremlin Vale Tu cobertura me cae mal El caso es dejar con uno de vida a Goku Así Se volverá más fuerte Cuando los Saiyan están a punto de morir No se vuelven más fuerte Pues eso ¿Qué porcentaje son estos? ¿Qué caso? ¿Sabes qué? Me has acertado un 42 Pero no voy a No voy a suponer que vas a acertarme el 44 Vamos a recargar Y vamos a marcarlo Que ya es mucho Acertar dos veces seguidas Menos de 50% No me fío Como le podría poder flanquear Con relativa facilidad Ese porcentaje Me va a venir bien Ahora Aquí hay mucha gente Con muchas coberturas Y no lo aprecio Ah mira Ahí está el zombie No tendrás nada que explote a tu lado ¿Verdad? Vamos Pixel Sé que existe Solo hay que buscarlo ¡Ajá! Ahí estaba Ya que estoy le quito vida Mi cobertura es parcial Pero le estoy quitando coberturas a ellos El zombie está básicamente muerto Y el tonto este Si la gente lo viera También Ya Voy a tener que huir Básicamente con él No ¿Qué es esto? ¿Por qué no ves a la gente? No Me gustaría atacar al otro también Pero Pero va a ser un poco más complicado Prefiero Matar gente Prefiero eliminarme Eliminar personal Oye Se me ha olvidado tirar Lo de huir Y vamos a tener que tirarlo De aquí a nada Tú ¿Qué haces aquí todavía siquiera? Vete a tu casa No te quiero ni ver Ahí Castigado Lo más lejos La partida para ti ha terminado ya Con esa vida no me vas a ir a ningún lado Gente en guardia Gracias Buen intento De todas formas estamos muy lejos No creo que me pueda atacar a nadie ¿Quieres dejar de marcar? Cacho cansino Es que no va a fallar una Es que No puedo esperar para matarlo Y los refuerzos están viniendo Es que quiero esa recompensa Es bonita Pero aquí flanqueo Pero objetos Que no tengo nada de objetos Me gustan los objetos Y tu muerte ya anda Voy a intentar una cosa Vamos a intentar el 44 Este mitológico Y entonces ya decido si cojo o no Cojo la recompensa ¿Será posible? ¿Por qué aciertas menos de 50%? ¿No has recibido la notificación De que los 50% no se aciertan Y ya está? Pero ni se intenta Vamos Ah mira He soltado la recompensa Yo creo también Es gratis Silenciador Mira Eso me hacía falta Y agilidad Que todavía creo que no puedo usar Pero bueno Ahora tengo otro tono Con dos de vida nada más Vale Antes de nada Ey Mira lo que hemos visto No sé cómo lo hemos visto Debe ser la francotirador O algo O sea bugueado esto Que también es otra posibilidad Puede que vengan refuerzos De forma Inmediata Pero ahí creo que solamente Hay dos Enemigos Que son El alienígena Y el otro Esto lo voy a ir llamando ya Porque tendremos que huir Eventualmente Y mira Va a tardar cuatro turnos De todas formas No descarto El plan de que el hacker Vaya para allá Básicamente el solo Por aquí arriba Y haga así Joink Y hackee desde lejos Pero esos dos enemigos Me preocupan Así que Tendremos que ir avanzando Quieras que no Y si puede ser Con el que tiene Si hubiera una cobertura Buena por aquí Pero es que son todas Tristísimas Me quedaré en guardia Pero creo que solamente Queda ese grupo Salvo que vengan refuerzos Ahora que es muy probable Que vengan ¿Por qué me aciertan Esas cosas La gente detrás De 20 paredes? ¿Eh? ¿Goku? Mira no puede ni correr De la niebla roja Está destrozado El pobrecito Esto es una cobertura Completa me parece Ahí arriba Te voy a llevar Hasta ahí arriba Pero te voy a tener Que dejar cerca Del objetivo Porque si no No vas a poder huir No te da tiempo Ah y tú estás En medio de las escaleras Por eso no puede Boku volverá más fuerte Puedes correr y disparar Que a estas alturas No es decir mucho Vale Hay que aproximarse Aquí arriba Intentando no ver A la gente ¿Cómo lo hacemos? Porque esta altura No me vale Porque sus enemigos Van a estar muy lejos Tenemos que ir avanzando Irnos quedando en guardia Pero tenemos que hacerle Gracias a Dios Está ese agujero en la pared Ese agujero en la pared Es el que me puede salvar La partida esta Quédate en guardia Por si acaso Nunca sabemos Lo que podemos O no podemos ver Esta si la pongo aquí Si que verá A los alienígenas Y por ahora Oye Me está acertando Cosas que casi No debería Pero necesitamos ver Ese objetivo Y el problema Es que los dos enemigos Están al lado Y esos dos De ahí no se van a mover A ti me da miedo Moverte macho Es que estás Jodidísimo De vida Pero Tienes una cegadora Que vas a poder lanzar Muy lejos Necesito que estés Relativamente cerca Y tú Goku Con esto llegas ya A evadirte Pues aquí está Bien Dos turnos Necesito saber A qué altura Puedo ver esa caja Lo ideal sería Ir por arriba Porque los enemigos Van a tener Menos probabilidad De acertarme a mí Pero Tengo granada Tengo que descubrir A esos enemigos Ahí están Y la caja Lo importante De aquí no son Los enemigos Son la caja Desde dónde Ves la caja Desde aquí Ves la caja Vale No es una opción Oh Desde aquí Esta cobertura completa Ves la caja Fijaros El Gotchagen Ey Tiene un simbolito rojo Desde una cobertura completa No me lo puedo creer Pues 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 Como faltan dos turnos Puedo venir a esta cobertura Que es parcial Y es una Absurda mierda Y solo tengo Tres de vida con este Pero Efectuar algún disparo Mientras tanto Hay granadas Que no llega Veamos Puedo obligarles A moverse Saliendo de coberturas De mierda Vale Cobertura completa Confío en ti No me falles Ahora Creerles una trampa A las que ellos Tengan que venir Que no vean A nadie más Que a este Que está en cobertura completa Y poner a la gente En coberturas buenas Y en el siguiente turno Robarles La cartera Porque yo quiero Esa caja A ellos No me importan Ese tío es un granadero ¿Queréis fallar? ¿Alguna cobertura completa? Aunque ha sido Rosado técnicamente solamente Pero he estado Quietecitos Ya Ese va a revivir A alguien No me importa Además está A esa distancia De granada www Arrobar Carteras Punto com Y Uh El atributo De pirateos Y cuela Cuela Uh Wow Ok Buen trabajo Pirateo gratis Hasta luego Pringos Y Podría disparar Pero antes voy a tirar granadas ¿Quién quiere granadas? Venga Hombre Si sabes que quieres granadas Este pilar Es un pilar maestro No se va a romper Una lástima Siempre mola destruir más cosas Cuanta más cosas mejor Piu Ey Esperar Oh dios Voy a perder el Se ha petado el juego No puede fallar Fantástico Maravilloso ¿Sabes que es lo mejor? Que ahora el pirateo Ese gratis Que me había llevado Lo voy a perder Porque como voy a tener que cargar La última partida Eh Ya está No Ahora voy a fallar seguro Fantástico Y luego decís que el juego No es injusto Y no me odia Las cosas son justas Las cosas pasan Eso es el karma Alguien he tenido que apalear En otra vida O apedrear O prenderle fuego vivo O algo así Porque Aquí hay un ajuste de cuentas Del universo O algo Que me odia Porque esto no es normal Pa' un 30% Eso es que ha acertado Dos 44% Con el francotirado Y me ha dicho Na 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 De esto nada Ahora seguro que De alguna forma La caja que es imposible De fallar el pirateo Lo voy a fallar De alguna forma Y puede que Explote el gremlin En la mano Y mueran todos O algo así O sea que Fantástico Se podría decir Que esa granada Era la bomba Buen trabajo Chat Efectivamente Me ha explotado el juego En los morros Además Cargando la última partida Guardada A ver Que pasa ahora Ok Vale Buen trabajo Pues supongo Lo que quieras Que estés haciendo Eh mira Tiene la francotirada Otra 43 Que intentar A lo mejor Cuela y todo Otra vez Pero antes Quiero tirar granadas Pero antes No Es que esto va a ser Muy triste Me lo repita Ahora dice Que no puede Hackearlo O sea No solamente No es el hecho Ya De que De que No he recibido Los datos Sino que Es que Ahora dice Que no lo ve No sabes ¿Qué te parece La broma? Yo ante la duda Lo primero que voy a intentar Va a ser tirar la granada A ver si vuelve a explotar Todo No Vale Me ha explotado todo Mira que bien Pero el tonto este Sigue sin poder hackear Porque ahora no le apetece El juego Me la lia parda Eh Había que intentarlo Estaba en racha De cuarenta y picos El caso es que Tengo un tonto Que tira cegadoras Muy lejos Un pequeño problema Con ese detalle Y es que no llega Ninguna cobertura Porque está herido Ahora Te voy a decir una cosa El juego no me las va a dar Con queso Si el juego usa chetos Yo también Tranqui Ahora estás aquí Piratea caja Es un comando Para teletransportar A la gente Donde está tu cursor Ahora Si hubiera algún comando Para que esto Fuera Ahora encima Tengo menos No si es que no lo voy a piratear Ni de coña Para poder llevarme la ventaja Ver para creer Este comando Cuando me lo aprendí De memoria Porque había Packs de mapas Que los NPCs Se quedaban atrapados Dentro de las paredes Literalmente Emparedados Y ahora volvemos Verme para cegar Al manguerrián Este Tú ciego Déjate de zombis Ni de zombis La policía de la moda Te obliga Goku mirando un poco más Desde atrás Pero por respeto Zombis Está un poquito más cerca De lo que me gustaría Veamos Podría quedarme en guardia Que puede que lo haga Así que lo voy a hacer O a lo mejor Podría tirar una granada más Tiene cuatro de vida Las posibilidades de morir De una son escasas Sabes cuál es el problema Concentrar a la gente Puede hacer que vengan Las granadas volando Hacia mí Pero yo hago lo propio O sea que no llega Como no puede ser De otra forma Ok Solo 20% Vesta la porra Inténtalo No tenía que haberme movido Estaba bien Donde estaba Y ahora Coger esta cobertura E irme en cuanto pueda Voy a intentar disparar Que sigo en cobertura completa De todas formas Estoy en cobertura completa Cobertura completa Es bueno Así que si puedo evitar Que la gente se mueva mejor Y Goku Llegas El cuadrado No sé exactamente En qué cuadrado está Pero Solo por si acaso Muévete ligeramente Más adelante Al máximo Pero aquí Súper lejos de la gente No vaya a ser que te vean Y les entren ganas Esos tres están muy cerca Hay un granadero Creo que he cometido Un error ¿Queréis dejar de rozar A ese tío? No Vale Me han eliminado la guardia Pensaba que había entrado En pánico Digo Los dan por culo Cien millones de veces Alguien está en guardia No Refuerzos en camino Bien por ellos Que me envíen una postal Hasta luego Pringos Pero el disparo Te lo llevas Algún día Uff Mi francotiradora llega ¿No? Sí Menos mal ¿Estamos todos O falta Goku? Creo que estamos todos Así me habla ahí Con el pelo Adiós Que orden por saco Y dejar de intentar Hacerme chetos Al final me he llevado Los 10 extra De pirateo No me lo puedo creer Eso me va a venir Muy bien Debe ser la única cosa buena ¿Por qué ocurren siempre Cosas raras? Gorón oportunista Joan Ross Creo que debe ser No ¿Quién es el gorón oportunista? Si el único que ha cogido recompensas Ha sido Frankie Santana Lobo solitario La camper Codicioso Frankie Santana Entonces gorón oportunista No sé lo que es Debe ser matar De alguna forma A cubierto Fénix Que en realidad Los que han estado en cobertura completa Son los otros dos Pero da igual Pareja poderosa Joan Ross Que no sé quién es ¿Es Goku? Joan Ross es... No Joan Ross Un momento Joan Ross es Goku ¿Verdad? ¿Y Rouges? Es el otro ¿No? ¿Es la policía de la moda? No Gerard Bohr Es más distancia recorrida Que es Goku ¿Quién es Joan Ross? ¿Tú eres Joan Ross? Sí Joan Ross siempre lo confundo Con nombre de tío Pero es la tía esta Que es mentira Porque la tía esta Es la francotiradora Es esta tía Ok Ya me voy aprendiendo Los nombres Debe ser las gafas Que no me acuerdo de ellos Pero da igual Vale Lo vamos a dejar aquí Al final el live scene Ha tenido que ser corto Porque nos hemos tirado Una hora y cuarto Intentando arreglar los mods ¿Y luego para qué? ¿Para que se pete el juego? Y me intenta hacer la jugada Ahora sí He tenido que usar chetacos De teletransportar a la gente Pero es que el juego Me quiere negar las cajas Y no sabe cómo hacerlo Y lo he vuelto a poner En la misma posición Pero da igual Si luego a partir de ahora Además tenemos a Goku Goku le ha hecho Transmisión instantánea Al otro Le ha dicho Ven para acá Fuá, fuá Y se te ha transportado Se ha puesto los dedos En la mente Porque si no Es que esto ya no sabe Qué hacer para tolarme Fénix Ha subido nivel Buen trabajo Te voy a hacer guardián Siempre vigilante Sin duda Cercano y personal Me parece muy optativo Con la escopetita de atrás Porque No lo vamos a usar tanto Más que quedarse en guardia Quedarse en guardia Con siempre vigilante Es bueno Porque es Correr dos veces Y se queda en guardia Automático El siguiente turno Eso me va a venir Estupendo Para los flanqueos Sexuales Y de todo Ahora tenemos zapador Tus explosivos Pueden destruir Muchos objetos de cobertura Técnicamente Ya lo hacen Granadas de aguja No destruyen el botín Cuando matan enemigos Pero Como uno de mis mods Hace que las granadas Ya quiten más Casi me parece justo Coger la ventaja Aunque esta me sería Más útil ahora Porque Así compenso Lo de que mis granadas Ya destruyen Más objetos de cobertura No cogiéndome La otra ventaja Si Bombardeo a un tío Y pierdo la recompensa Me jodo Problema mío Vale Reflejos relámpago Y no hay ninguna opción más Claro que sí Goku Teletransporte instantáneo O como se llame Transmisión instantánea Se llamaba ¿No? Pues eso ¿Y cuántos días de baja? Por cierto Por curiosidad 25 Buen trabajo Francotirador Muerte de las alturas Y no hay ninguna otra Ventaja para coger Claro que sí Siempre vigilante Claro que sí Muchas Voy a coger Casi siempre las mismas Ahora Esto es la cosa Centinela Me vendría bien Porque quedarse En guardia Es bueno Protocolo de reanimación Quitar efectos negativos No está mal Es que los tres Me gustan cada uno Por sus propios motivos Me puede hacer Tres ramas Un poco bastante distintas O bien Priorizar quedarse en guardia Disparar dos veces en guardia O bien Protocolo de combate Y a los tontos Que se quedan Con uno o dos de vida Hacerles un ataque automático Que quita uno o dos de vida Dos de vida Creo que es mínimo O tres Y a los robots Les jode más O Protocolo de reanimación Y quitar Efectos negativos ¿Qué pasa? Que protocolo de reanimación No es protocolo médico Protocolo médico Está aquí abajo Esto no quita Estados alterados Pero esto Cura con el robot O sea que a lo mejor Reanimación No me hace tanta falta A lo mejor Puedo tirar por centinela O por combate En lugar de por reanimación Porque reanimación No está mal Quita estados alterados Que los robotitos Me hacen mucho estado alterado De 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 stunear Y todas estas cosas Pero ¿Sabes qué? Creo que voy a preferir Cogerme el protocolo médico Aquí en lugar de protocolo de escaneo Sobre todo porque Tenemos un escaneo Nuevo Distinto Otro No, otro ya no es una mierda Cogerme el protocolo médico Aquí abajo Y a lo mejor Asegurarme El combate Aquí Me voy a coger Protocolo de combate Asegurarme Esos dos de daño Tontunos Que siempre hay algún tonto Con poca vida Que luego nos jode Así que eso Reanimación Es bueno para quitar los pánicos Y las tontunas Ya, pero A alguno le pondré esto Uh, mira Esta es una mejora nueva Que no tiene ni imagen Que es para los trajes Culata Me viene bien Silenciador Me viene estupendo Hemos cogido recompensas No está mal Podría ser peor Podría petarse el juego a mitad Pero bueno Guardar partida Lo vamos a dejar aquí Y mañana sea más largo Eso es lo que digo siempre Siempre, siempre, siempre Pero es que Se petan las cosas Es que no puede ser Lo que vamos a hacer Eso sí Es No, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el nombre Porque ya no van a ser Los no elegidos Ahora he decidido llamarlo La guerra de los desechados Que suena mucho mejor Donde va a parar He cogido desechados Al final, ¿no? Pero sí Que no solamente implica Que no son elegidos Sino que además Son un poco Son un poco mierdecillas También Y el aliento Les huele un poco Alcantarilla Probablemente Es posible Y no se duchan Por la mañana Así que Eso es Lo dejamos aquí ya Ahora sí Y Mañana Mañana más Mañana más Y con muchos más fallos Que siempre mola también Así que guardaré dos veces Nunca se puede guardar Y me la pone la otra antes Recochineo nada más Te lo puedes tú de querer Que falta de respeto Nos vemos El próximo día Ahora sí Lo dejamos por hoy Adiós 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 Adiós